Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, no pasa nada, tú no ves un bobo, no va a ser nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Atrévete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype Atrévete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Atrévete, te-te-te Atrévete, te-te-te Rompé, rompé, rompé Tranquila Rompé, rompé, rompé Él fue sollado Rompé, rompé, rompé Tranquila Par� Data Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Let's go Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que besos mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Dejala caer, sola va a caer, cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que estás en falda y se te ve todo, mi combo te ligó. Dejala caer, cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que estás en falda y se te ve todo, mi combo se ligó, el bambino con el más suelto y ahora, no hay bebé, recordad muerto que hasta ahorita me la llevo. Ven bailalo, ay ven bailalo, regózalo, ay ven gozalo, que la luna está buena y contigo, morena, pasando domingo, este perreo intenso. Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te deje de querer, estás equivocada y yo lo sé que fallé, porque fingí la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, 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 perdóname. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo, es muy dura la prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en reino mi corazón. No existe medicina, doctor en mi aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Dome DJ Dome DJ Dome DJ Dome DJ Dome DJ Gracias.